Que no es tan triste, no hay tiempo Con un ejemplo he más que me gusta Y con un mélico Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido Sonido, sonido 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 Yeah, so take a look for it. Two, yeah. So I'm not quite a minute, I'll get a drink. A drink. Very busy. Yeah, one one, thank you. So I'm just trying to spot her. Well, I don't have the news today, but it's fine. I'll go and introduce myself. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.